Mi nombre es Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. En el contexto de la emergencia por COVID-19, hoy estamos elevando el nivel de alerta en cinco distritos de nuestro país. Esos cinco distritos a partir de hoy tendrán una condición de alerta naranja y los voy a mencionar a continuación. El distrito de Cariari en el cantón de Pocosí, el distrito de Peñas Blancas en el cantón de San Ramón, el distrito de Cañas en el cantón de Cañas, el distrito de Bebedero también en el cantón de Cañas y el distrito de Las Juntas en el cantón de Avangares. La alerta naranja establecida para estos distritos implica medidas especiales en cuanto a la restricción vehicular vigente. En estos distritos tendremos restricción vehicular de las cinco de la tarde a las cinco de la mañana, la restricción vehicular sanitaria. Asimismo, durante el fin de semana operará según lo establecido para el resto del país para las placas pares e impares. Se exceptúan de esta aplicación de la medida las rutas nacionales correspondientes a la ruta 1, que es la ruta interamericana, la ruta 142, Cañas-Tilarán-La Fortuna, la ruta 6, Cañas y Upala. Asimismo, para los comercios con permiso sanitario de funcionamiento se establecen las medidas especiales de cierre entre las cinco de la tarde y las siete de la mañana, exceptuando farmacias, supermercados y sitios debidamente autorizados por el Ministerio de Salud.